Qatar es la sede del Mundial 2022. Mucho se habla sobre sus costumbres por demás polémicas y autoritarias. Es uno de los estados policiales más vigilados del mundo. Hoy te cuento todos los no y prohibidos que hay en este lugar que en noviembre va a recibir a fanáticos de todas partes del mundo. Sin dudas, el tema más controversial a la hora de hablar de Qatar es la homosexualidad. En su código penal está absolutamente prohibida. La ley qatarí establece penas de entre uno y tres años de prisión para esos actos. Quien luzca la bandera del arco iris en el Mundial puede ser arrestado por 7 u 11 años. Quien haga gestos, se atreva a decir o cantar cosas inmorales o hacer actos obscenos en espacios públicos o abiertos, será castigado con hasta 6 años de prisión y una multa de mil dólares. Acá perdieron los hinchas argentinos. Gestos, cantitos ofensivos, cancelados. Siempre se habla de sexo e incluso prostitución durante los Mundiales. Bueno, en Qatar, las relaciones sexuales entre personas que no estén casadas legalmente puede ser penada con hasta 7 años de prisión. No van a entrar a las habitaciones de los hoteles para ver qué estás haciendo, pero no sería buena idea ir a Qatar a buscar pareja. El alcohol es otro punto delicado. Solo se podrá beber en zonas habilitadas dentro de los estadios y en los hoteles. Bajo ninguna condición se permitirá la circulación de personas en la vía pública bajo los efectos del alcohol o simplemente bebiendo. No da llevar un fernet en la valija ni preparar ese viajero para ir a la cancha. Olvídate. Las drogas están completamente prohibidas. Prisión entre 7 y 15 años más una multa de entre 30 y 60 mil dólares. Además, el tribunal puede imponer la internación del adicto en un sanatorio del Ministerio de Salud. ¿Te suena a expreso de medianoche? Bancamos la lucha contra el narcotráfico, pero esto parece un poco desmedido, ¿no? Vamos con algunas cositas sencillas y cotidianas. Tirar basura en un camino o escupir en la calle puede equivaler a una multa de hasta 6.800 dólares. Y en los parques, donde seguro se van a juntar los fanáticos de todo el mundo, no se pueden usar bicicletas grandes, ni arrojar basura, ni hacer fuegos, ni arrancar las flores, ni tampoco poner música a través de grandes parlantes. Chau previas. En Qatar no se jode. Hablemos de la vestimenta. Sabemos que las mujeres son muy reprimidas en estos países. Por eso te aclaro que hay multas y posibles detenciones por la ropa que uses. Qué simpáticos. Aunque hagan 40 grados de calor, están prohibidas las minifaldas, ropa sin mangas, pantalones rotos, vestidos cortos y cualquier otra prenda que deje mucha piel a la vista. También se prohíben las demostraciones de afecto en público. Es raro, pero saluda de lejos y ya fue. Tampoco hay timba. Las apuestas se penan con hasta 3 meses de prisión y una multa de hasta 1.000 dólares. Si pensábamos que el Mundial en Rusia iba a estar heavy, parece que Qatar gana por goleada. Ahora, apostalo seguro, portate bien y ya que te vas a gastar más de 15.000 dólares sin ir a ver un Mundial, disfrutalo de principio a fin y evitan los conflictos diplomáticos. ¿Viste? Ahora lo sabes.